Yo sé que tú estás soltera, aunque me conoces y que me lo quieres hacer Dale, ven con tu amiga, otra igual lo mío y la vamos a pasar bien Qué linda te ves, eh, yo quiero quitarte el estrés, eh Se te fue toda la timidez, eh, cuando empezamos a beber, eh, eh ¿Qué te pasó? Ahora te ves mejor, tus ojos brillan como el sol, ahora te ves mejor ¿Qué te pasó? Tú sabes que así soy yo, siempre caliente como el sol, cada día estoy mejor Con otra copa cambia la temperatura, nena tú estás rica en vez de tú estás dura Y de ese tratito tengo la factura, y si estás enferma mi bicho es la cura, eh, eh Estás perreando y dices dale don, dale, sé que hay tana por su tanquita de lunares No viniste a hablar, viniste pa' hacer maldades, y de tu amiga porque se vino casada Papi, no te hagas el loco, que tú siempre estás babeado con mis fotos, like y yo lo noto Pam, pam, este color que te deja tonto, y si empiezas a joder también te la monto, cuida el reboto Trácata, pega y está así como te gusta, trácata, al oído si tienes pregunta, dispara pero apunta Yo te dejo tocar un poquito, yo no soy injusta Es que me gustas tú, lo sabes, déjalo modale, esta noche nos matamos como animales Si tú me complaces, voy a ser tu mami pa' que la tierra tiemble ¿Qué te pasó? Ahora te ves mejor Tus ojos brillan como el sol, ahora te ves mejor ¿Qué te pasó? Tú sabes que así soy yo Siempre caliente como el sol, cada día estoy mejor Qué linda te ves, eh, yo quiero quitarte el estrés, eh, se te fue toda la timidez, eh, cuando empezamos a beber, eh, eh ¿Qué te pasó? Ahora te ves mejor Tus ojos brillan como el sol, ahora te ves mejor ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú sabes que así soy yo Siempre caliente como el sol, cada día estoy mejor Hey Mero, dime Maraja, si Maraja, bitch Nosotros somos la combinación perfecta como Lilio y Stitch, jejeje, jejeje Eso no es muy duro, muy duro